Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otra parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que los enfrentamientos violentos han disminuido en el país. El funcionario dijo que el paso a seguir es el desarrollo policial para regresar la paz y tranquilidad de todos los mexicanos. Continuaremos impulsando una política de alcance nacional en materia de desarrollo policial y de fortalecimiento a las instituciones locales de seguridad. Colocando en el centro a la policía y el servicio que presta a la sociedad para que indistintamente de si se trata de un policía del norte o del sur, del golfo o del pacífico, de la costa o de la montaña, tenga las mismas competencias y capacidades y pueda responder de manera homogénea y efectiva en favor de la población. En tanto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, destacó que la Ciudad de México está alcanzando el 99% de evaluación de sus policías. El mandatario también advirtió que hoy se requiere redoblar el fortalecimiento de los servicios periciales. Hoy los gobiernos estamos preocupados por brindar seguridad a nuestros gobernados en todos los ámbitos, de todas las maneras. Una lucha de las más complicadas es sin duda la percepción. La percepción es una tarea permanente y solamente se puede revertir o solamente se puede mejorar con el resultado. Así que estamos obligados a dar resultados a la ciudadanía.